Bueno, mi nombre es Brenda Dávila, soy de Perú. Como les decía hace un momento, soy nacida en Cusco, querida en Puno y ahora viviendo en Lima. Bueno, soy profesora, tengo 27 años. Tengo 27 años y soy profesora. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la marcha de yo. Yo tengo conocimiento de la marcha mundial por mi prima, que ella también forma parte de esta organización. Ella vive en Moquegua, en otra parte del Perú. Bueno, yo tuve contacto con ella también de esto de la marcha mundial, gracias a que ella participó el año pasado de la ruta Inca y ahí conoció bastante gente. Por ella también yo conocí a otros muchachos que eran dos de Ecuador, dos de México, una chica española, a los cuales, pues, por nuestras políticas tuve que hacerme responsable de ellos porque no los dejaban pasar de país en país. Y yo viviendo en Puno tenía el hecho de poder hacerme cargo de ellos porque conocía a mucha gente de esa zona para que los dejaran pasar a mi país y que no les hicieran problemas. De ahí es que ya tengo más, conozco más sobre este movimiento, sobre la paz mundial. Y bueno, por el hecho desde pequeña, que muchas veces, por el hecho de creer mucho en que uno debe dar sin recibir o uno debe hacer muchas cosas sin querer nada a cambio, pues a uno lo toman como tonto, como loco. Pero no siempre es así. Nosotros somos libres de ver nuestra paz o nuestra forma de ser como querramos. Y pues el hecho es que estamos tan contaminados que no dejan ver la solidaridad, la templanza con la que uno puede tomar las cosas. No siempre pedir algo a cambio, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo ya formo parte de lo que es la marcha mundial. No inscrita directamente, pero sí con el corazón. Y ahora que yo estoy viviendo acá, pues tengo la suerte de vivir acá a tres cuadras y de estar cerca al lugar. Y de ahí es que conozco la marcha mundial. La marcha mundial para mí significa mucho. Porque pues serán mil personas que escuchen de ella, pero que escuchen. Y una que oiga, realmente. Una que entienda de qué se trata, una que entienda de qué es lo que se quiere lograr con todo esto. Y pues si soy esa una de esas mil personas, soy feliz. Porque pues yo por mi comentario, con el trabajo con mis niños, puedo llegar a otras cabecitas más y lograr cambiar algo. Gracias.